Salto pa' la calle y sé muy bien a dónde voy Ay, que me pare Mira más la cara que tú sabes quién yo soy No me compare Voy a hacerte la historia de mi vida resumida en música Regreso Sandy es guay Se hace salto pa' la calle solo pa' que no te asombre Nunca me compares, son la música hecha hombre Tú me conoces, evite roce Hoy no te zapan ni los santos ni los dioses Salto pa' la calle solo pa' que no te asombre Nunca me compares, son la música hecha hombre Tú me conoces, evite roce Hoy no te zapan ni los santos ni los dioses Hoy me presento como el cual Aunque en realidad me llamo Sandy Respeto a mis amigos y saludo pa' los cobardes Sí, sí, llegué para aclarar la verdad Yo soy fan de mi país aunque vivo en Canadá Ok, batalla de fuerza en la La vida no es como quiera, así lo como Dios la da Tú deberías saber algo que es muy cierto Yo sigo vivo aunque muchos me prefieren Me he muerto Agarrado el plazo, no voy a caer en los detalles Yo vivo orgulloso de lo que abren y en la calle La vida me enseñó que apuesta que se cierra Pero soy de los que lucha pa' ganar la guerra El que me conoce sabe que la música es mi estrella Cuando me siento solo siempre me refugio en ella Y no la voy a abandonar Gustela a quien le guste, le duela a quien le duela Salgo pa' la calle solo pa' que no te asombre Nunca me toques, eso es la música es ya hombre Tú me conoces, hoy no te zapan ni los santos ni los dioses Salgo pa' la calle solo pa' que no te asombre Nunca me toques, eso es la música es ya hombre Tú me conoces, tú me conoces, every day doce Tú me conoces, hoy no te zapan ni los santos ni los dioses Santiago White Mátalo, me dicen los míos que no falles Mátalo, estaba pa' ti pa' que te calles Mátalo, porque está pa' chisme y pa' detalles Yo soy de calle y tengo calle Mátalo, me dicen los míos que no falles Mátalo, estaba pa' ti pa' que te calles Mátalo, porque está pa' chisme y pa' detalles Yo soy de calle y tengo calle Salgo pa' la calle solo pa' que no te asombre Nunca me toques, eso es la música es ya hombre Tú me conoces, every day doce Hoy no te zapan ni los santos ni los dioses Salgo pa' la calle solo pa' que no te asombre Nunca me toques, eso es la música es ya hombre Tú me conoces, every day doce Hoy no te zapan ni los santos ni los dioses El Guay Con problemas como casi toda la gente Víctima de un traje y accidente Momento de tempestad, momento de suerte Momento que te diría que hablaba hasta con la muerte Y me ha dicho sin preocupación Guay, tú estás bendecido No le des la espalda a tu destino Que Dios te ayuda porque sabe lo que hace Y te dio la oportunidad así que no la rechace Muchos me criticaron, me tiraron, me dieron de lado Y sigo marcando la diferencia Yo no me paro donde paro, te contestaré Pa' los que son malos, claro, y no están ready pa' la competencia Pa' los que me quieren y me siguen, mi respeto Pa' los que me odian, les digo un secreto Me he visto caro de los pies a la cabeza Y en el banco tengo una cuenta inmensa Me dicen los míos que no falle He estado pa' ti, pa' que se calle Porque está pa' chismi, pa' detalle Yo soy de calle y tengo calle Me dicen los míos que no falle He estado pa' ti, pa' que se calle Porque está pa' chismi, pa' detalle Yo soy de calle y tengo calle Yo soy salto pa' la calle solo pa' que no te asombre Nunca me compare, soy la música chambre Tú me conoces, every day no sé Con los que se han parido, son los que los dioses Esta vez nos fuimos legos Porque andamos sin miedo Ya me lo dijo Frank, es que todo lo puede Dj Cadel Son desenco gris Parando la récord Y en smith Son son 1, que guaj Son son 1, que guaj Son son 1, que guaj Son son 2, que guaj Son 2, que guaj Gracias.